La policía capturó a extorsionadores que cobraban cupos a mototaxistas en San Juan de Lurigancho. A pesar de las pruebas, los delincuentes negaron las acusaciones. El grupo Terno acaba de intervenir en un vehículo menor mototaxi de placa 44953A. Se encontraron los tres sujetos a bordo donde todos están en la camioneta que se encontraban cobrando cupos extorsionados a un paradero de mototaxi. La policía los capturó tan rápido que no tuvieron tiempo de esconder la pistola con la que amenazaban a sus víctimas. Un grupo de mototaxistas pertenecientes a una empresa de mototaxi en Cajariagua se acercan desesperados hacia el grupo Terno. Indican que vienen siendo extorsionados por una banda delincuencial. La banda intentó escapar en su mototaxi, pero impactaron contra un patrullero y fueron capturados. De inmediato, sus víctimas los reconocieron. Los señores que no han capturado están extorsionando en la estación Caja de Agua, pidiendo cupos, colocando un sticker. ¿Cuál es el motivo que se encuentra usted acá en esta de Pincre, por favor? Por el motivo de que los venezolanos están pidiendo cupos a las motos y no les dejan trabajar. Incluso confirmaron para qué usaban su pistola. Me sacaron una pistola y me dijeron que no vuelvas, que no tienes el sticker y si no pago el cupo, me botan acá en la estación. A inmediaciones de la avenida Próceres de la Independencia en San Juan del Urigancho, cayeron los panas de Caja de Agua, una banda conformada por Rafael Escribano López, alias Pitillo, César Rodríguez Reyes, alias Kisifur, y Antonio Rivero Javier, de 31 años, alias Luismi. Antonio Rivero estuvo 10 años preso en Venezuela. Se incauta un arma de fuego, así también 40 stickers con números, en los cuales al que pagaba le iban a dar ese sticker, ¿para qué? Como identificarlo. Es así que estos sujetos cobraban la suma de 20 soles semanales por mototaxi y aparte 20 soles por el sticker. La banda de extorsionadores había diseñado un modelo de inscripción y posterior pago semanal. 20 soles. 20 soles y aparte los 20 soles que te reclaman al porcento. Están teniendo que pagar 40 soles para que te dejen trabajar tranquilo, y a las otras semanas que te reclaman bien. Felicito a estos empresarios, a estos señores que se llegan a la mototaxi, los cuales tuvieron la valentía de denunciar. Inmediatamente el grupo Terna accionó y hemos actuado a los tres sujetos. Los panas de Caja de Agua fueron trasladados al de Pincri de San Juan del Urigancho. Ahora le corresponde a la Fiscalía actuar para que ellos dejen en paz a los mototaxistas del paradero Caja de Agua. Gracias por ver el video.